Que bueno mis queridos confis como estan? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Blackout Asi es confis, bienvenidos a este nuevo gameplay Que pues bueno, es una partidita que me saque Ya sea bien jugando en solo, obviamente Porque pues yo no tengo amigos, yo no tengo amigos, yo soy solo Yo, yo, la verdad es que a mi, es que a mi nadie, nadie me quiere sinceramente Y pues, forever alone En fin chicos, la cuestión es de que es una partidita que me saque Bueno, que ya estaba yo jugando, estaba ahí echando unas partiditas Y pues bueno, la verdad es que otra vez estuve casi cerca de la victoria Me quedaban ya sea bien o quedábamos tres personas De las cuales pues bueno, ya había localizado yo a una persona Y pues bueno, me atacaron por otro lado y todo valió madre Pero pues bueno, creo que fue una partida que estuvo muy muy chida La verdad es que me gustó bastante Me hice creo que cinco bajitas, si mal no me equivoco Me hice cinco bajitas, creo que vamos poco a poco subiendo de bajas Y más que nada también le voy agarrando poco a poco lo que es el rollo Más o menos me voy, le voy agarrando la onda de cómo moverme Por dónde moverme y cómo caerles, ¿no? Entonces, y bueno, también algo muy importantísimo Que es también la manera de poder rushearles Hay que encontrar así como que el momento para rushear y el momento para esperarlos, ¿no? Porque no todo el tiempo es estar así como que rusheando Entonces hay que estar así como que al pendiente de que en el momento que puedes rushear Y en el momento que tienes que esperarlos Entonces, la verdad es que creo que es una partidita muy muy chida La verdad me gustó muchísimo Y quise compartirlo con todos ustedes Que pues bueno, obviamente ya saben que es así como que Pues bueno, ¿qué les puedo yo contar, no? De que pues hice buenas bajas y todo este pedo Pero pues bueno, ya será cuestión a ustedes si les gusta O no les gusta lo que es el maldito gameplay La cuestión chicos es de que pues bueno Siento que hay que mejorar mucho lo que es el juego Hay que mejorar varias cositas Entre ellas lo que son el tiempo de muerte Que en este caso es el número de disparos que les das Porque la verdad es que es impresionante la cantidad de disparos que les das Y que aún así no se mueran Deberían de mejorar también lo que son en este caso los headshot Porque pues bueno, los headshot por más que tú le des en la cabeza De todas maneras es como si fuera en el multijugado Por más que tú le des en la cabeza Tienes que darle alrededor de dos o tres tiros en la cabeza Para poderlos matar O sea, prácticamente no es de un tiro Entonces la verdad es que está un poco complicado por esa parte Otra cosa también es de que pues bueno Igual al momento de ponernos ya sabían lo que son las ventajas Al momento de ponernos ya sabían lo que son las ventajas Pues bueno, igual nosotros tenemos a los que somos de consola Tenemos que mantener presionado lo que es el botón Para poder colocarnos lo que es la ventaja Siendo que en PC Siendo que en PC Pues obviamente es así como que dices Wey, na mames wey Empece nada más lo que quede en una vez Y solito automáticamente empieza a cargar Y ya no hay necesidad de que estés ahí en el menú O estés ahí escondido esperando a que cargue Para ponerte pues la ventaja Pero bueno, en fin Son cosas que deben de mejorar lo que es el juego Y espero que en un futuro lo mejoren Vale, y muchas, muchas, muchas otras cositas más Que deben de mejorar Pero pues bueno, esperemos que ya en un futuro Todo eso lo vayan mejorando Y que vayan obviamente arreglando lo que es el juego Espero que les guste lo que es la partidita chicos Y espero que me regalen lo que es un super like Que ya saben que ayuda bastante Y pues bueno, es muy importante para mí El poder obtener bastantes likes en todos los gameplays Para que de esa manera pues bueno Podamos llegar a más gente todavía Así que espero que lo disfruten Los dejo con el gameplay Y nos vemos chicos Hasta la próxima Bye, bye Vámonos con el gameplay Que esto es Blackout ¡Suscríbete! 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 Suministros en camino Derrumbe de círculo inminente, pónganse a salvo Suministros en camino 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 Suministros en camino